Ya estamos por acá, disfrutando del fresquito en el patio, porque bueno, a las 5 de la tarde es la hora de la merienda, entonces estamos preparando la meriendita para disfrutar con todos los compañeros y con todos los oyentes que espero que preparen en sus casas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Unos crepes súper fáciles, livianitos, rellenos con dulce de leche, un pelín de azúcar impalpable arriba y una frutillita para decorar. Livianito era nuestro crepe. Arrancamos, ¿qué necesitas? Nuestra harina, que puede ser 3-0 o 4-0. De primicia, leche, un poquitín de sal. Acordate que aunque hagas recetas dulces, siempre le tenés que poner un poquitito de sal porque la sal le potencia el sabor a lo dulce. Y si querés neutro, no le pones azúcar y le dejas solo con la sal. Azúcar impalpable. Yo le dije a Ana Laura, traeme un chiquitito de azúcar impalpable para tirar nomás arriba. Un kilo de azúcar impalpable. Azúcar común, para poder mezclar, porque vamos a hacer nuestro dulce crepe. Por acá también tenemos huevo, mantequita, la frutilla y ya un mimo para decorar, ¿verdad? Así que bueno, vamos a empezar a preparar nuestros crepes. Ya te vamos a dejar toda la cantidad de los ingredientes acá en nuestro posteo, pero vamos. Acá tengo mi manteca. Yo ya derretí la manteca acá. Tengo que ser honesta, porque si no, estaba en la heladera nuestra mantequita y estaba bastante fría. Che, justo hoy estoy más chiquitita que nunca, ¿verdad? Porque traje unos champiocitos, hermano, traje mis tacos. Un pelín de sal. Si vos querés que sea neutra tu masa, déjale nomás así sin poner azúcar. Acordate. Y ¿sabes para qué te va a servir? Para rellenar con cosas saladas. Jamón, queso, carne molida, como vos quieras. Pero nosotros vamos a hacer dulce. Así que vamos con un poquitito de azúcar. Vamos con un poquitín de leche. ¿Sí? Igual, te reitero, por acá estamos haciendo a ojo. Ana Laura estaba muy chusca hoy con el bowl y me trajo uno muy bello, pero mini. Nos puso a dieta a todos para que no comamos tanto. Igual, vos sabés que esta masa de los crepes podés hacer en licuadora también. De verdad, tirás todo a la licuadora y sin problema te va a salir. ¿Sabés cuál es el único secreto de la masa de los crepes? Que le dejes descansar un ratito. O sea, no hagas lo que nosotros estamos haciendo acá, súper apurados. Dejale un ratitito descansar a tu masa y te va a salir súper bien. Un poquitín más de harina por acá. Bueno, ya descansó nuestra masa y ahí le ponemos un pelín de manteca. Si vos tenés el aceite en spray, te va a servir. Si no, está bueno también. No hace falta que le pongas nada, pero para asegurar, porque viste que acá no podemos fallar y no se nos puede pegar. Vamos a ponerle un poquitito de manteca. Caliente, no hagas a fuego tan alto. Ahí va, le dejamos que se cocine un ratito. Y así. Bueno, momento de armar nuestros crepes para que queden mucho más lindos. En la presentación igual, así, de porcilla. Miren, queda riquísimo. Pero bueno, vamos a hacerle más rico todavía a nuestro crepe con dulce de leche. Si querés, ahí adentro le podés poner frutillitas y todo lo que quieras. Pero no. Vamos a doblarle así. Tipo unos... Unos pañuelitos, le dicen los cocineros. Ahí ya está lindo. Pero nosotros le vamos a hacer un poquitito más lindo. Colador, el más chiquitito que tengas. ¿Sí? El más finito. Le pones azúcar impalpable a tu colador. Y lo que hacen en las confiterías es esto. Mira, taca, 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 taca. Trata que no haya viento cuando vos estés haciendo. Y después ya pasa, por supuesto, a gusto. Decorar con un poquitito de frutillas. La fruta de estación que tengas. ¿Sí? Bueno, ahí va. Nuestro platito terminado. Están nuestros crepes rellenos con dulce de leche. Igual te reitero, si le sacás el azúcar, te va a servir como masa saladita. Y le podés rellenar con jamón, queso, carne molida o el relleno que vos quieras. O con un poquitito de aguacate, con pollito, queda súper rico. Así que bueno, espero que disfrutes. Vamos a hacer control de calidad. Vamos a hacer control de calidad. A la una, a las dos. O con un poquitito de aguacate.